Muchísimas gracias, presidente. Miren, el problema de fondo es que todo lo hacen mal ustedes, todo. El problema es que hoy existe un amparo. ¿Y saben por qué existe un amparo? Porque violaron el proceso para hacer los libros de texto, porque tuvieron que haber tenido consultas en donde no las tuvieron, porque son incapaces de hacer algo pulcro. Pero esto no nos extraña, porque esto ya les pasó con su tóxica reforma electoral que les echaron abajo. Porque por procedimiento se las echaron abajo, porque no saben incluir, porque no saben dialogar, porque no les importa escuchar las voces de otros tantos. Y miren, a los padres de familia no necesitan ni siquiera leer los libros de texto. Basta con escuchar en las entrevistas a las personas que se dicen que participaron en el diseño de estos libros. Libros, personas rencorosas, personas con prejuicios, personas con odio. Esas son las personas que hicieron los libros de texto de nuestros hijos, de los hijos de los mexicanos. Pero ¿saben por qué no les importa? Permítame la oradora, permítame la oradora, por favor. Permítame la oradora, por favor. Le pido a la asamblea, a todas y a todos que cesen las expresiones para que la oradora pueda continuar. Hasta el momento han sido escuchados atentamente y respetuosamente todos quienes han participado. Continuemos así, por favor, a efecto de poder avanzar. ¿Saben por qué no les importa esto? Porque saben que esos libros es muy poco probable que lleguen a las manos de sus hijos o de sus nietos. Porque estoy segura que la mayoría de ustedes tienen a sus hijos en escuelas privadas y no en escuelas públicas con la educación gratuita que este país adolece. Miren, yo quisiera que por moción de ilustración, presidente, si me lo permite, se leyera el artículo tercero constitucional en la fracción segunda del párrafo décimo segundo. Por favor, si fuera tan amable, presidente, de otorgarme la moción. Se concede la moción, secretaria. Pido por favor que lea el artículo tercero de la Constitución. Mientras eso sucede, les reitero nuevamente que guarden la compostura para permitir… Es parado décimo segundo, fracción segunda. Artículo tercero. Fracción tercera. Artículo tercero. Párrafo décimo. Décimo segundo. Décimo segundo. Y la fracción segunda. Fracción segunda. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico. Luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Gracias. Pues ahí lo tienen, eso es lo que defiende la Constitución. Una educación sin fanatismos y una educación sin prejuicios. Y es justamente de lo que adolecen estos libros. Estos libros están llenos de prejuicios y de fanatismo y de errores además. ¿Y saben qué es lo más vergonzoso? Que ustedes quieran venir a decir que tenemos que tolerar los errores de alguien a quien se le está pagando por hacer esos libros. Porque por eso cobra la persona que hizo esos libros para revisarlos. Y díganme ustedes si en algún examen a ustedes les pasaron que se equivocaran de fecha en la que se dio la independencia de México o el natalicio de Benito Juárez. Porque si alguno de sus maestros les dijo que les daba por bueno el año equivocado, pues entonces díganme qué escuela fue para nunca en la vida volver a querer meter a mis hijos en esa. Eso no sucede en la vida. A los niños se les da por mala una respuesta cuando se equivocan de fecha. ¿Por qué tendríamos que hacer con los funcionarios públicos? ¿Por qué tendríamos que permitir que vengan plagados de errores? Entonces, imagínense si el México, si la educación en México nos ha dado los legisladores de Morena, que tenemos sentados hoy ahí, imagínense qué clase de legisladores no nos va a dar la educación que hoy pretenden imponer a nuestros hijos en las escuelas públicas. Así que no me cansaré, no me cansaré de decir, de decir lo mal que están estos libros. Porque a diferencia del diputado Álvarez Maínez, hoy yo soy legisladora. No sé en años antes a quién le tocaba defender la educación gratuita. No sé a quién en otros años le tocaba levantar la voz por las niñas y los niños de México. Pero hoy, hoy esta es mi responsabilidad. Y lo voy a hacer cuantas veces sea necesario. Porque ustedes privilegian la ideología por la técnica. Privilegian la ignorancia por la ciencia, los caprichos por las coincidencias, lo cual da como resultado refinerías que sólo tienen agua o aeropuertos que ni siquiera tienen aviones. Así que nuestro reconocimiento a los gobernadores que se han fajado, gobernadores y gobernadoras del país, como Chihuahua, como Guanajuato, como Jalisco, que hoy decidieron que esos libros de texto chafas, que esos libros de texto tóxicos no van a llegar a la rama de nuestras niñas y niños mexicanos. Es cuanto. Muchísimas gracias.